Muchas gracias a todos los ponentes del Ayuntamiento, muchas gracias, gracias por la asistencia a las instituciones y por aquí, por estar muy presentes, a todos ustedes. Bueno, la verdad es que estoy realmente emocionado por todas las palabras que recibo en mi niño, por aquí, de todos. Gracias. 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 Gracias.